¡Inspector Geek! ¡Haz el top 100 de los videojuegos! Sí, tranquilos, la siguiente semana ya continúa. Ahem. El mundo de los superhéroes en los cómics es interesante y asombroso. De alguna manera todos conocemos a uno que otro superhéroe y vagamente sabemos datos sobre su existencia. Pero con los héroes metidos en tanto medio fuera de los cómics como series de animación, videojuegos y películas, quizás es necesario contar en resumidas cuentas los eventos más importantes de sus vidas, para así poder disfrutar de estas animaciones, películas, videojuegos o simplemente poder entrar como nuevo fanático al mundo de su universo. Con una película a la vuelta de la esquina, esta semana empezamos con el héroe más reconocido en el planeta. Bienvenidos a Recapitulando Superhéroes de Inspector Geek. Un agradecimiento en especial a Astati por la elaboración de este guión. ¡Empecemos! La primera vez que Jerry Siegel y Joey Shuster, los creadores del personaje, utilizaron el nombre Superman, fue para el título de una historia corta llamada The Reign of the Superman, en donde un científico usa un hombre común en un experimento que le da poderes psíquicos, pero al darse cuenta de su condición, lo hace superior al resto de la humanidad, al más puro estilo del hombre invisible, decide empezar su reino de terror, y conforme avanza la historia, se da cuenta que sus poderes se van desvaneciendo, pero como mató al científico que se los dio, no puede replicarlos, y vuelve a ser un hombre común y corriente. Ahora, después de eso, reinventaron al personaje varias veces, pero nunca lograron que lo publicaran. La última vez antes de llegar al personaje que todos conocemos, fue en una historia titulada The Superman, ya en formato de cómic. Anteriormente intentaban publicarlo como una tira en periódico, hasta que Siegel vio un cómic con una historia de detectives, y pensó que su creación se beneficiaría de ese formato. No hay mucha información de esta, ya que cuenta la leyenda, que aunque el editor les dijo que les interesaba su historia, y ellos ya tenían el cómic listo, nunca llegaron a publicarla. Y en un ataque de frustración, tiraron el manuscrito al fuego, y lo único que se salvó fue la portada. Después de eso, finalmente en 1938, National, ahora DC, publica al personaje en el número 1 de Action Comics. Aquí ya usa el traje y los colores característicos, pero sigue siendo un personaje diferente al que todos conocemos hoy en día. No volaba y solo podía dar grandes saltos, su fuerza, resistencia y velocidad, si bien superhumanas, considerablemente menores a las actuales. Las balas rebotaban en su piel, pero la explosión de un cartucho de dinamita lo dejaba malherido y desorientado. Y cosas que la mayoría de las personas jurarían que es parte esencial de su historia, y dan por sentado que siempre estuvieron ahí, no existían. Algunos ejemplos, originalmente un motociclista anónimo fue quien encontró al bebé y lo llevó a un orfanato. No hubo ninguna mención de los Kent. Superman no era el Boy Scout que no mataba a una mosca que todos conocen. No solo no operaba al margen de la ley, sino que de ser necesario, mataba sin mayor remordimiento. Ya sea que lanzara a alguien de una gran altura o simplemente lo dejaba morir y cuando amenazaba a alguien lo decía en serio. Originalmente solo se sabía que Clark Kent trabajaba en un diario metropolitano. La primera vez que uno usó su nombre fue The Daily Star. Luego de eso, por alguna razón, estuvo trabajando en Cleveland y Binance News por un solo número. Y después de ahí comenzó a usarse el nombre The Daily Planet. El némesis de Superman no era Lex Luthor, quien por cierto, en ese entonces tenía una cabellera pelirroja. Cuenta la leyenda que comenzó a ser dibujado calvo cuando el artista lo confundió con uno de sus ayudantes. Si no, un científico en silla de ruedas llamado Ultra Humanite, que gracias a la caricatura de Justice League, es más conocido por haber trasplantado su cerebro al cuerpo de un gorila albino. En su momento, el personaje fue una revelación. Antes de él, ya existían los héroes como Flash Gordon, el fantasma o Mandrake el mago, entre otros en las tiras del periódico. Pero como tal, sus historias giraban en torno a aventuras al estilo Indiana Jones, en las que salían adelante gracias a sus talentos y mucha suerte en lugar de poderes sobrehumanos. Con Superman comenzó el boom de los superhéroes, y después fueron apareciendo personajes como Batman, Namor, Human Torch... No este, un androide creado en 1939 que peleaba contra nazis. Capitán América, Capitán Marvel, Green Lantern, y literalmente centenares de personajes más. Volviendo a Superman, a través de los años, algunos de sus rasgos más distintivos, así como personajes de apoyo, aparecieron en otro medio antes de ser incorporados al cómic. Entre ellos, la habilidad de volar se integró a los cómics, después de que los cortos del estudio Fleischer decidieran que era bastante complicado animar los saltos todo el tiempo, y los resultados no eran convincentes. La icónica, aunque ahora en desuso, frase de... Arriba, en el cielo, es un pájaro, un avión, es Superman. Se originó en el programa de radio The Adventures of Superman, donde era usada para abrir el programa. Jimmy Olsen y Perry White aparecieron originalmente en el mismo programa de radio. Quizás uno de los elementos más importantes del mito, la kriptonita, también apareció en el programa de radio. Cuando el actor que interpretaba a Superman enfermó y no pudo continuar, hubo que buscar un modo de explicar su abstinencia, y se recurrió a un mineral originario del mismo planeta que dejaba a Superman, debilitado al grado que lo único que podía hacer era lanzar gemidos de dolor que otro actor podía realizar, permitiendo que el programa se enfocara en los demás actores. Después de eso, la kriptonita se usó cada vez que el actor enfermara o tomara vacaciones. Ya que estamos en eso, algunos datos del pedazo del planeta. Antes de su aparición en el serial, tenemos el precedente de un cómic de 1940, que Jerry Siegel escribió pero que nunca se publicó, en el que aparece un elemento llamado K-metal, un fragmento de kripton, cuya radiación lo debilitaba, lastimaba, y si se exponía de manera prolongada, podía matar a Superman. La razón de que no llegara a publicarse, es que en el clímax de la historia de Louis Lane, descubría que Clark Kent era Superman, por lo cual se optó por no publicar la historia. Cuando finalmente se incorporó la kriptonita al cómic, era roja, aunque después cambió a su característico color verde. A muy grandes rasgos, es algo de lo más importante que ha pasado desde que se creó Superman hasta principio de los 50, una etapa generalmente conocida como Golden Age of Comic Books, y antes de seguir hago un paréntesis para explicar cuáles son. Edad de Oro, es cuando los cómics tomaron prominencia, y los superhéroes tuvieron el mayor auge en su historia. Superman demostró que ambos tenían potencial, y decenas de editoriales empezaron a publicar sus propios títulos, muchos de los cuales quedaron en el olvido, o fueron siendo absorbidos por otras compañías a través de los años. Es en esta época donde los títulos más populares alcanzaban los millones de ejemplares en ventas. Para ponerlo en perspectiva, actualmente los títulos que venden excepcionalmente bien, llegan a rondar los 100.000 ejemplares, 150.000 máximo porque normalmente son eventos o números controversiales. Lograr más que eso solo pasa una vez cada luna azul. La edad de plata. Fue una época en donde sucedieron muchos cambios, tanto para los personajes de los cómics, como para la industria en sí. Después de que terminara la segunda guerra mundial, los cómics de superhéroes fueron perdiendo su empuje a lo largo de los años, cediendo el lugar a cómics enfocados en su mayoría al horror, ciencia ficción, humor, entre otros. También fue cuando los héroes de la edad de oro se reinventaron, comenzando con Flash. El Flash de la edad de oro era Jay Garrick, que después de inhalar agua pesada por un accidente, obtuvo velocidad superhumana. El nuevo Flash, Barry Allen, era un policía forense que una noche en su laboratorio, que como dato curioso, estaba leyendo un cómic de Jay Garrick. Fue impactado por un rayo junto con una repisa llena de químicos. Tras reponerse, se da cuenta que puede correr a supervelocidad. Decide usar el nombre de su héroe de cómics, y crea su distintivo traje. Después de Flash, otros héroes sin más relación con sus predecesores que el nombre, comienzan a aparecer, revitalizando a los superhéroes en el gusto del público. También es en estos años, que un imberbe llamado Stanley Martin Lieber, revolucionaría la manera de contar historias, dotando a los personajes de personalidad, al hacerlos tener inseguridades, lidiar con problemas personales dentro y fuera de su persona superhéroica, y en general, ir contra el arqueotipo del héroe, pavimentando el camino para otros creativos, como Jack Kirby o Steve Ditko. Por cualquier cosa, estoy hablando de Stan Lee. En este periodo también ocurrió, uno de los puntos más infames en la industria del cómic en su historia, la creación del Comic Code, a raíz de la publicación del libro de Frederick Wareham, Seduction of the Innocent, en donde se trataba de analizar, la influencia de los cómics en los jóvenes, así como relacionarlos con la delincuencia juvenil. Mucho del libro trata de como los cómics, velaban temas que no eran aptos para niños, violencia gráfica, uso de drogas, temas sexuales, etc. Gracias a este libro, es que tenemos chistes de Batman y Robin siendo gays. Aquí aparece la primera interpretación de su relación en ese sentido. El libro creó pánico generalizado entre la población, al punto de que el tema, llegó al Congreso de los Estados Unidos, donde tras varios juicios, se optó por que la propia industria se censurara. El resultado fue brutal para las compañías, se eliminó todo contenido violento, las figuras de autoridad no podían ser cuestionadas, no se podía usar ropa que se pudiera considerar reveladora, o incluso había palabras que no podían ser usadas. Muchas compañías quebraron durante los primeros años de este código, y el tono de los cómics que sobrevivieron en esta etapa, prácticamente mató el interés adulto en los cómics, relegando a su estereotipo de solo para niños durante décadas. A raíz de este código, es que esta es una de las etapas más amada o más odiada en los cómics. Las historias si bien pedestres, y que muchas veces apenas si se podía decir que tenían lógica interna, desbordaban en imaginación y absurdo. También al ser publicadas durante la carrera espacial, uno de los temas principales era la ciencia en todas sus formas, dando orígenes y características a los personajes. Por ejemplo, Green Lantern durante la Edad de Oro, obtuvo sus poderes al encontrar una linterna de maquinista mágica en las vías de un ferrocarril, pero el de la Edad de Plata obtuvo sus poderes al recibir su anillo por extraterrestres de un cuerpo de policías espaciales. Esto resultó en cosas como la idea de universos paralelos separados por su frecuencia vibracional, la herencia kriptoneana, y su tecnología en Superman, o la radiación dando poderes a diestra y siniestra. La Edad de Bronce El código dictó la manera de contar historias durante cerca de 20 años, pero cuando comenzó a perder fuerza, fue a mediados de los 70, donde los creativos se volvieron más osados con sus historias. Esta etapa es donde comienzan a tratar temas más sobrios que en la Edad Pasada. Es aquí cuando Speedy se convierte en un adicto a la heroína. Harry Osborn tiene un problema similar junto con cierto accidente en el puente de George Washington. Capitán América renuncia a su identidad al descubrir una figura importante del gobierno que es líder de una organización terrorista, y Batman regresa a sus raíces como vigilante nocturno. De aquí en adelante, dependiendo de la fuente, ya se cuenta como Edad Moderna, o se agrega a otra Edad Intermedia. Pero ya que las tendencias de esta época son muy marcadas, y ya no tan comunes, también las separo. La Edad Obscura La Edad de Bronce había reinventado parcialmente a la industria, pero aún se seguía siendo considerada solo para niños. No es hasta que los trabajos de dos escritores marcarían la pauta que volvieron a reconocerlo como medio de entretenimiento adulto. Las historias son The Dark Knight Returns de Frank Miller y Watchmen de Alan Moore. Las historias fueron un bombazo, y rápidamente crearon una tendencia conocida como Grim and Greedy. Aquí las historias eran en su mayoría deprimentes, cargadas de violencia y con alto contenido sexual. Aparecen los antihéroes como versiones violentas, y con problemas psicológicos rayando en psicópatas sin un código moral definido. Personajes como Venom, Cable o Azrael por poner ejemplos. Es aquí donde comienzan los eventos de Secret Wars y Crisis of Infinite Earths, siendo los primeros y con más repercusiones. Ya existían los crossovers intertítulos desde antes, pero estas fueron las instancias donde lo que ocurría no solo afectaba a los títulos involucrados, sino que también se extendía a más sectores del universo compartido. También aparece la editorial que mejor ejemplifica a esta edad, Image, fundada después de que varios dibujantes bastante famosos dejaran Marvel para unirse y crear su propia editorial, donde los derechos de sus personajes se quedaban con sus creadores. Spawn fue uno de los primeros personajes publicados, y como buena parte de lo creado por Image en estos años era visualmente impactante, violento y con trasfondo trágico, esto llamó la atención del medio y comenzó la fiebre de los antihéroes, rudotes y por historias que rompían con lo establecido. Los superhéroes existentes también sufrieron cambios para adaptarse a esta época. La muerte de Superman, Bane rompiendo la columna de Batman y dejándolo paralítico, y Hal Jordan, Green Lantern, enloquecido por la destrucción de su ciudad y matando a todos los linternas verdes después de absorber la energía por una batería central de poder para destruir el universo y hacerlo a su imagen. La edad moderna. Finalmente llegamos a la actualidad. Si por algo se han caracterizado los cómics de la última década, es por el intento de dejar de lado los excesos de la edad de plata. También aquí se rehusan muchos conceptos de edades pasadas como al estar Superman. La línea Ultimate de Marvel intentó hacer accesibles a los personajes para nuevos lectores sin tener que leer cómics publicados hace décadas, para saber quién es quién o dónde salió y así como el recuento de las historias clásicas. Ahora que tenemos una idea de las edades, continuemos con Superman. Superman es uno de los pocos personajes que continuó publicándose ininterrumpidamente a lo largo de los años, lo que permitió algo de experimentación y cuando la edad de oro comenzaba a agonizar, una vez terminada la guerra es cuando aparece Superboy por primera vez. Después de algunas apariciones esporádicas, finalmente obtiene su propio título, donde se expande su universo al ser la primera vez que hace mención a su vida antes de viajar a Metrópolis. Las historias tratan de las aventuras de Clark en sus años de secundaria. Es aquí donde conocemos el nombre del pueblo donde creció, Smallville, que nunca se mencionó su ubicación hasta la película que situó el pueblo en Kansas. Su reparto de apoyo, Lana Lang, que tenía el mismo papel de Luisa, al estar perdidamente enamorada de uno pero ignoraba al otro, además de intentar descubrir quién era realmente Superboy. Peter Ross, su mejor amigo, el cual conoce su secreto pero se lo guarda para sí mismo. Y Crypto, su fiel mascota kriptoniana que Yorel envió en un cohete de prueba antes de enviar a su hijo al espacio. Aquí también conocemos los nombres definitivos de los Kent, Jonathan y Martha, que anteriormente algunas veces cambiaban entre menciones. También en estas historias, Superboy conoce a Lex Luthor durante su estancia en Smallville. Aquí su relación es amistosa, hasta que durante un experimento en el que intentaban obtener la cura para la kriptonita, algo sale mal y Lex pierde el cabello, tras lo cual culpa a Superboy por lo sucedido y jura venganza contra él. Superboy también es inevitablemente el fundador de un equipo de superhéroes en el futuro. La legión de superhéroes se crea cuando un grupo de jóvenes héroes del siglo XXX crean un equipo inspirado por las hazañas de Superboy. Al que invitan a unirse cuando regresan el tiempo en su primera aparición. Como ya había mencionado, Superman nunca dejó de publicarse, así que cuando la Edad de Plata dio nuevos orígenes a varios héroes y creó muchos más, Superman también cambió. No es el personaje en sí, sino su trasfondo. Con cómics como Flash of Two Worlds, en donde Flash, Barry Allen, al hacer vibrar sus moléculas a una frecuencia diferente a la de su mundo, viaja a otra tierra donde su ciudad no existe y en su lugar está en una ciudad que solo existía en los cómics. Para su sorpresa, Flash, Jay Garrick, el personaje de cómic del cual toma su nombre, es una persona real en esta tierra. Barry explica que cuando el escritor de Flash soñaba que sintonizaba con la tierra de Jay Garrick y así conocía sus aventuras, así siguió publicándose hasta que cancelaron el título, el mismo año que Jay se retiró. La historia estableció que la tierra de Barry, Tierra 1, era donde vivían todos los superhéroes contemporáneos, mientras la tierra de Jay, Tierra 2, era una de las historias en la Edad de Oro y donde los personajes vivían, así como creó los cimientos de los que después se convertiría en el multi-universo. En el caso de Superman, solo se siguió publicando normalmente, pero cuando se estableció la existencia de otra tierra y por consiguiente otro Superman, retroactivamente hubo diferencias entre ellos. El Superman de la Tierra 2 era el ya mayor Kal-El, trabajaba en el periódico Daily Star y finalmente se casó con Lois Lane de esta tierra. El Superman de la Edad de Plata estuvo en sus 30's y era Kal-El, que trabajaba en el Daily Planet. Muchos de sus más conocidos enemigos aparecen durante la Edad de Plata, Mr. Misflit, Bizarro, Braignac, Sod, que ganó popularidad con la aparición de Superman 2, la versión más conocida de Metalo, Parasite y suficientes más para tenerme desvariando durante horas. Algo más de lo que es famoso Superman durante la Edad de Plata, además de sus peculiares aventuras, donde lo mismo se enfrentaba a enemigos que cambiaban de apariencia o viajaban el tiempo con Batman a la época revolucionaria de los Estados Unidos donde lo culpaban de brujería, eran sus poderes. Si el Superman original era el menos poderoso, el de la Edad de Plata era poco menos que omnipotente. Desde su creación se fue haciendo cada vez más poderoso, pero en esta edad llegó a niveles ridículos. De un salto podía llegar a la luna, crear huracanes con un ligero soplido o congelar volcanes, mover planetas sin esfuerzo aparente y casi cada número demostraba el tener un nuevo superpoder. Y si bien muchos de sus poderes podían resumirse en Superman haciendo X actividad a supervelocidad, también demostraba algunos bastante extraños. Algunos ejemplos serían poderes hipnóticos, super identificador de llamadas, super trucos mentales Jedi, super toque magnético, super paro cardíaco, cambio de apariencia, super grabado en madera y falsificación de antigüedades, el infame super beso borra memoria, super matemáticas, super ventriloquismo y proyección de imágenes, super tejido, super estornudo y la portada de mi favorito, que no involucra arco iris, sino disparar versiones miniatura de él mismo con sus manos, entre muchos, muchos otros. Cuando se decía que Superman ganaba un nuevo superpoder casi cada número durante la edad de plata, no era una broma, ya que muchos de esos poderes solo aparecieron en una historia y nunca más se volvían a mencionar, también pongo una explicación de dónde salieron y cuáles son los poderes que ha mantenido a lo largo de los años. Originalmente sus poderes se debían a que los kriptonianos eran una raza de humanos más evolucionados, en un planeta con una gravedad mayor a la tierra. Cuando llega a este planeta, sus habilidades naturales se incrementan permitiéndole dar saltos enormes, moverse a mayor velocidad y su piel es más densa que repelía las balas. Pero con el paso del tiempo, esto se cambió cuando conocimos más del planeta, en especial gracias a Mark Weisinger, editor de Superman durante la edad de plata y una de las personas que más ayudaron a definir su historia. Ahora los kriptonianos evolucionaron para poder absorber la radiación solar volviéndose baterías solares vivientes o plantas que vuelan si lo prefieren. La razón por la que no mostraban superpoderes en su planeta era por el tipo del sol al que estaban expuestos. Rao, el nombre del sol era una superestrella gigante roja y su radiación era suficiente para mantenerlos vivos, pero por lo demás eran personas comunes. Cuando Superman llegó a la tierra, el sol amarillo lo sobrecargó de energía dándole poderes. En una historia reciente, al exponerlo a un sol azul, le da Superman Vision que le permite dar sus mismos poderes a otras personas y en el hipotético caso de que se expusiera una estrella aún más joven o a una enana blanca tendría los mismos poderes de Superman Prime de DC un millón escrita por Ron Morrison y quien tuvo un cameo en Al Star Superman que pasó 15 mil años en el centro del sol y es considerado el Superman más poderoso en una larga dinastía que incluye supermanes que pueden alterar la realidad. Ahora, vamos con los poderes. Fuerza Varía dependiendo de la edad y el escritor pero se reconoce que es de los superhéroes más fuertes de la Tierra. Invulnerabilidad Superman así como todos los kriptonianos tienen una densidad molecular mayor a los humanos esto aunado a que emite un aura bioeléctrica que funciona en un principio como un campo de fuerza que lo protege de ataques físicos y parcialmente de radiación y energía el grado de invulnerabilidad depende de la intensidad del ataque una bala rebota en su piel pero agarrarse a golpes con Doomsday le deja heridas visibles también su aura se extiende algunos milímetros de su piel razón por la cual su traje se mantiene más o menos íntegro mientras que es común que su capa quede parcial o totalmente destruida o al menos así era cuando su traje era de tela corriente después se cambió a un traje indestructible o por lo menos bastante difícil de destruir creado por tecnología kriptoniana habilidad para volar nunca ha sido muy claro cómo puede volar exactamente hay teorías que dicen que su aura funciona como un campo que refleja y refracta la gravedad y controlándolo a voluntad permite que vuele otra teoría es que su cuerpo emite graviones y al liberarlos en oleadas puede volar incluso se supone que es un tipo de telequinesis velocidad al igual que flash se puede mover y reaccionar a velocidades superhumanas de hecho ambos compitieron de manera amistosa varias veces y aunque los resultados variaban por causas externas se estableció que superman era un segundo más lento que flash o así era hasta un número reciente donde barry deja muy claro quién era el más rápido y por qué quedaban tan lejos aliento después de la edad de plata ya no podía crear vientos de la misma magnitud pero mantuvo la habilidad de crear fuertes ráfagas de viento así como su aliento congelante oído puede oír a través de grandes distancias y las frecuencias que el oído humano no puede captar además de filtrar sonidos como una voz o latido específicos visión puede ver en un rango mayor del espectro electromagnético es decir luz infrarroja ultravioleta etcétera a nivel telescópico y microscópico y ver a través de cualquier objeto a excepción del plomo visión de calor por la forma y color comúnmente se toma como rayos láser pero en realidad lo que emite es la energía solar almacenada en su cuerpo y liberada en forma de calor y ya que estamos con sus fortalezas también mencionemos sus debilidades radiación solar roja la exposición directa priva a superman de sus poderes en caso de estar en un ambiente sin luz solar constante que lo recargue simplemente se va reduciendo hasta que queda igual a un simple humano pero al ser expuesto el proceso se acelera y queda vulnerable magia más que una debilidad en su caso no es invulnerable a ella la espada y tiara de wonder woman ha cortado varias veces su piel y capitán marvel es el estate quieto oficial de superman kriptonita finalmente llegamos a la debilidad más icónica de los cómics la kriptonita no es otra cosa que kripton después de que la reacción en cadena en el centro del planeta que hizo que explotara lo volviera radioactivo sus efectos en superman y por consiguiente todo kriptoniano consisten en un intenso dolor físico debilidad pérdida gradual de sus poderes y con una exposición prolongada la muerte originalmente solo dañaba a superman pero con el tiempo se descubrió que si se exponía a su radiación por un tiempo prolongado también afectaba a los humanos Lex Luthor perdió su mano y desarrolló cáncer a raíz de cargar consigo todo el tiempo un anillo de kriptonita la historia de cómo se curó involucra clones trasplantes de cerebro y pactos con el diablo en ese orden así que mejor no nos metemos con ella la kriptonita se presenta en diferentes tipos con diferentes efectos estos son verde es la más común y la única que afecta físicamente a superman después de la crisis es la única que se encuentra en estado natural los otros tipos son creados de manera artificial roja este tipo siempre tiene efectos diferentes e impredecibles entre otras cosas le dio un tercer ojo le quitó sus poderes pero le dio telepatía lo separó en dos entidades convirtió su cabeza en la de una hormiga gigante y entre otros sus efectos son temporales dorada hace que los kriptonianos pierdan sus poderes permanentemente pero los transmite a sus hijos era común usarla contra criminales de la zona fantasma blanca mata toda la vida vegetal azul solo afecta a bizarros en precrisis tiene los mismos efectos que la kriptonita verde de superman en la post crisis lo vuelve coherente inteligente y corrige su dicción rosa está fuera de continuidad pero su efecto es bastante interesante quiero pensar que la imagen habla por sí misma sabes superman ha estado actuando muy extraño desde que fue expuesto a esa kriptonita rosa que crees que puede estar pasando con él luisa en serio que no quieres saberlo alguna vez te he dicho lo pantallante que te ves con moños jimmy por cierto debo decirte que has decorado de manera fabulosa el interior de esta oficina cielos gracias superman eso creo uff bueno esta es solo la primera parte de recapitulando comics para explicar el recorrido de uno de los mayores superhéroes en la historia superman no se pierdan las siguientes dos partes para terminar la historia de uno de mis héroes favoritos nos vemos hasta el siguiente episodio de uno de los mayores 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 Gracias por ver el video.